Música Transmití como poner el dedo, como cargarla, como descargarla Me dijo igual no te preocupes porque no la voy a usar Nunca más, nunca más Este homenaje es la manera de transitar el dolor Que nos causó la muerte de un fiscal de la nación El doctor Alberto Nisman El juez Julián Ercolini procesó a Diego Lagomarsino En la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ¿Con qué cargo te están procesando? No tengo idea El juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino En la causa por la muerte del fiscal Nisman Es considerado partícipe necesario del delito de homicidio simple Agravado por el uso de arma Ercolini consideró que Lagomarsino fue partícipe necesario del delito de homicidio simple Agravado por el uso de armas En la resolución le trabó un embargo de 15 millones de pesos Caíste porque sos tan ingenuo A ver si entendí que sale Por ahí vos crees que mañana te pueden producir por andar en bicicleta No, no, tampoco soy tan pelotudo O sea, soy boludo pero no del todo No, no, eso lo sé A ver, el tema es así Yo le di un arma a Alberto y me haré cargo de eso Punto Y está súper archirrecontraprobado Que fue así Para Ercolini no quedan dudas de que Lagomarsino prestó colaboración en el asesinato de Nisman Que ocurrió entre las 20 horas del sábado 17 de enero de 2015 Y las 10 de la mañana del domingo Según el juez en ese momento una o más personas que todavía no se identificaron Ingresaron al departamento de Nisman Y luego de reducirlo Lo llevaron al baño donde le dieron un disparo en la cabeza Con el arma Versa calibre 22 de Diego Lagomarsino De 100 tipos los 29 no entregan un arma Bueno, yo sí Por eso Porque me puse en el lugar de Alberto Mauro, pero me puse en el lugar de Alberto Para Ercolini Lagomarsino tenía un plan previamente acordado Para proveer un arma amiga que permitiera después una simulación de suicidio Es decir que Lagomarsino tenía la intención de que su arma fuera utilizada después Por las personas que habrían ingresado a la vivienda Y le quitaron la vida al fiscal Alberto Nisman Culpable si buscan, si se dice que se asesinó una persona Un culpable van a buscar Y la realidad cuál es Que yo no creo que lo hayan matado Yo creo que fue un autodisparo Sientes un perejil de la causa Por lo que estás diciendo A ver, a mí me tienen que juzgar por lo que hice Que fue dar un arma a Alberto Cometí un delito en eso Ok, juzgame por eso No por ser parte de un plan Que no me lo pueden explicar Y ser parte de una muerte Difícil de explicar como lo hace Gendarmería Nacional Lagomarsino ahora procesado Puede ir preso acusado de participar del crimen de Nisman Desde hace una semana les venimos diciendo Que en los tribunales de Comodoro Pi Después de la Navidad Se venía una semana, muchachos A todo ritmo Y en el primer día hábil O sea, hoy Se empezó a notar esto Pasaron dos cosas Una más sonora que la otra La primera, obviamente La que más ruido hizo es esto El procesamiento de Diego Lagomarsino Que de alguna manera se veía venir La otra la hizo el juez Claudio Bonadio Que se siente fortalecido por el aval Que le dio la Cámara Federal Aunque le quitó la carátula de traición a la patria Al delito por el cual están acusados Desde Cristina A todos los que están presos Deli, Esteche, todo esto Y no quiso directamente Dijo, no, voy a elevar la causa a juicio oral Y si nada menos que el titular de Interpol De aquellos años Tiene algo para decir Yo no lo quiero escuchar Que venga y declare en el juicio oral ¿Por qué? Porque lo que se lleva Acuérdense que les venimos diciendo En esta temporada En la justicia federal Es Te meten preso Te procesan Y anda a defenderte en el juicio oral Y que Dios te ayude Y esto es lo que se está verificando Ahora bien ¿Qué es lo interesante para mí Del procesamiento de Diego Lagomarsino? Hay que decir Que las causas por corrupción O las causas más sonoras Heredadas del kirchnerismo Tienen como diferentes Menúes de opciones En términos de pruebas ¿Qué les quiero decir con esto? En el caso, por ejemplo De la causa de lavado de dinero Que lo tiene preso a Lázaro Báez La primera La famosa De la rosadita Después de la asunción De Mauricio Macri Después de la salida de Cristina Aparecieron las cámaras De la rosadita Donde se lo veía A Lázaro Báez contando plata Que dicho sea de paso Hoy en una entrevista Lázaro dice que esas cámaras Están trucadas Yo la verdad que desconocía Esa idea Insiste en que hay una pericia De la policía federal Difícil pensar que esas cámaras Hayan sido trucadas Pero bueno Después veremos Qué es lo que dice En el caso Lo que contábamos ayer En el caso de Otesur La empura De las empresas familiares De la familia Kirchner Aparecieron registros contables Las famosas actas Con las firmas adulteradas Con el liquid paper Aparecieron cosas nuevas En el caso de Los Sauces Está preso el contador Víctor Manzanares Por haber hecho Una maniobra de desvío De los alquileres Que tenían que pagar En el caso De la obra pública De la mega causa Obra pública Que también tiene El juez Ercolini Apareció un informe Del gobierno Que dice Que las obras De Santa Cruz De la provincia de Santa Cruz Muchas de ellas Estaban a medio terminar En el caso Por ejemplo De las causas Que tienen preso A Julio De Vido La de Río Turbio Había un informe oficial Del gobierno Con las irregularidades Y los desvíos de dinero Los barcos De gas natural Licuado Que también Lo tienen preso A De Vido Había documentos Aparecieron documentos Provistos por el propio gobierno Y provistos A partir de los registros De Enarsa En el caso Del general Milani Apareció La pericia De la Corte Suprema Que demostraba Que había evidencia De enriquecimiento ilícito En el caso De José López Por supuesto Aparecieron los bolsos En el caso De Nisman Lo único que apareció Fue la pericia De gendarmería Y dentro De esa pericia De gendarmería Nosotros lo analizamos Aquí hasta el cansancio Lo único de nuevo Que aparece Es esta bifurcación Que nosotros le decimos Sobre si tenía O no tenía El tabique fracturado Porque todo lo otro Recuerden que Lo fuimos desmenuzando Todo otro Podía ser refutado O discutido Al menos Por los peritos De la Corte Suprema Que habían hecho La investigación previa Que quiero decirles Que en el caso De la muerte Del fiscal Alberto Nisman Lo que hay de nuevo Es una mirada Con los mismos elementos Ahí donde La fiscal Fein Decía Bueno No hay evidencia De que esto puede Hacer un homicidio Para El El juez Ercolini Hay evidencia De que fue un homicidio Esto es lo que dice El procesamiento De la Comaracina Dice A Fue un homicidio B La Comaracina Es un partícipe necesario Porque le entregó el arma Pero tampoco logra Reconstruir algo diferente No aparece Un ancho de espada Que diga Bueno ¿Saben qué? Después del Del traspaso De la causa Nisman A la justicia federal Apareció El ancho de espada O apareció Por lo menos Un siete de espada Que cambie El partido de truco Y entonces Haya alguna prueba nueva A diferencia de otras causas Donde si aparecen Elementos nuevos Contundentes Acá no aparece Un elemento nuevo Contundente Salvo la pericia De gendarmería Que está muy discutida Pero repasemos un poco Cómo se defendía Desde siempre Diego Lagomarsino ¿Pensás que podés ir preso? A ver Hay muchas cosas Que Que no son como deberían ser Escuchar que En un Bueno Yo lo vi En una nota periodística Vos me decís Que está en una Está en la causa Que en mi casa Había cientos De CDs Con escuchas Eso es falso A partir de ahí Yo puedo pensar Cualquier cosa También Es gravísimo eso Es gravísimo Porque cambia La posición De una persona Que no tiene nada Que ver Pero se supone Que un expediente judicial No se hace en base A versiones Se hace en base A elementos concretos Bueno Pero eso debería haber aparecido Hace un año y medio Cuando se hizo La pericia informática Como apareció El CD de Ciro James Y se dijo Apareció esto Palmaguini A vos no te parece Que hubiera aparecido Un CD con escuchas No lo hubieran llevado También ¿En qué quedó La causa por lavado de dinero Que te habían abierto Porque vos Figurabas como Contitular la cuenta De Nisman Con la madre No lo sé ¿Nunca más te citaron? Nunca me citaron Fíjense como La justicia Se tapa un ojo Y mira algunas cosas Que le interesan Y otras que no Lago Marcino Está procesado En una causa Por lavado de dinero Donde también está procesada La madre de Nisman Pese en las comparaciones A Vudú Al vicepresidente Lo acaban de mandar preso Le acaban de iniciar una causa Y le acaban de pedir Prisión preventiva Por una causa De viáticos Rendidos por sus asistentes A Lago Marcino Y a la madre de Nisman Por la plata Que tenía negro Nisman Quiero decir Si Nisman hubiera estado vivo Debería estar procesado Por lavado de dinero Sí Recordemos Siempre lo dijimos De un primer momento Recibía cheques Que no podía explicar Donde venían Tenía una casa En Punta del Este Se había comprado A medias con la vieja Departamentos En fideicomisos Esa parte nunca avanzó No le interesó No quedó Quedó para un costado Dentro del procesamiento De Lago Marcino Hay que decir Que para Lago Marcino Hay una buena noticia Y es que por lo menos El juez Ergolín No lo considera Autor material del crimen Como era Como decía La ex esposa Como decía Sandra Rollo Salgado Que Lago Marcino Necesariamente Tenía que estar En la escena del crimen En el momento del crimen Y además Lo que festejaba Estos términos Lo que festejaba La defensa De Diego Lago Marcino Es que no lo pusieron preso Ahora puede seguir Transitando Es que esto Es para los funcionarios Tal cual Tal cual Y para los funcionarios Y además Sobre todo Si son funcionarios Del anterior gobierno Y este era Un opositor Del anterior gobierno ¿Por qué dice el juez Ergolini Que no se suicidó Sino que fue asesinado El fiscal Alberto Nisman? Porque si quería suicidarse Se hubiera tirado Del décimo tercer piso Es así la vida Cada cual Cada suicida Elige el método Es así la vida Rolando Esto es lo que Ergolini consiguió Meterse adentro De la psiquis De Nisman Para saber Que si quería matar Se hubiera tirado Del décimo tercer piso Lo dice así En el despacho Vos mencionabas Es atendible Es atendible A ver Si uno quiere Cargar contra El lago Marcino Hay algo que no se Están mencionando En el procesamiento Bueno Los registros Que estos Insistimos A lo largo Del relato Que llevamos haciendo De la vicisitud De la causa Nisman En estos años Nosotros contamos También que es muy extraño Y nunca quedó claro Por qué los registros Informáticos Del teléfono Y de las computadoras Estaban borrados Y quién los había borrado Y la verdad Que siendo el lago Marcino Un técnico informático Se supone Que él podía haber sido Parte de este borrado De pruebas Pero tampoco Se lo pudieron comprobar El juez Alcolini Lo que dice Es que la vulnerabilidad Del router Del servicio De wifi Y los aparatos Que tenía Nisman En su casa Eran muy vulnerables Más vulnerables Que los que vienen Por defecto De fábrica Entonces ahí Teniendo un técnico informática No se explica Por qué eran tan vulnerables Vos mencionabas Recién Rolando El tema Este central Este elemento Distintivo Que tiene que ver Con la fractura En la nariz De Alberto Nisman La pericia De gendarmería Lo que está escribiendo Lo que pasa es que la pericia Estaba muy discutida El otro elemento Tiene que ver Con la ketamina La ketamina A diferencia De la nariz De Nisman Si aparece mencionada ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Una Aparece mencionado Como una cita De que Gendarmería Dijo que había Ketamina En cantidades mínimas No trazables Que habría eso No habla de la descripción De cómo fue asesinado Alberto Nisman Pero me parece Que esto es lo que se lleva Como moda En Comodoro Pi Te desproceso Y arreglate en el oral Yo ya cumplí Lo que se lleva No es soltar a la gente No es desprocesar Y además me parece Que yo no sé Cómo lo verás vos Pero los fiscales Actúan como militantes Y los jueces Actúan como fiscales Si tal cual Si tal cual Básicamente Porque ya No es un juez Que escucha Ambas partes Como si fuera un juez De garantías Actúan como fiscales ellos Bueno En este caso en particular El juez Cercolino Le creyó una sola palabra A Lago Marcino Nada le creyó A punto tal No le creyó Que dice Yo tampoco puedo creer Pero tampoco puedo Conseguir algo en contra Este es el problema Lo que tiene en contra Una cosa es que uno Le crea o no Yo le puedo creer A Expósito o no Pero un juez Además de creer Tiene que tener elementos No solo creer Quiero creer Digo Ahí hay un problema grave Y esto mucha gente No lo conoce Hasta hace algún tiempo Existía lo que se llamaba En la justicia La prueba atasada Es decir Para saber si un hijo Es hijo de su padre La prueba de ADN Y eso era indubitable Ahora no hace falta Que la prueba sea atasada Basta con la sana crítica Y con la libre convicción Que hemos vuelto al impresionismo Si el juez cree Que hay indicios suficientes Como para que una persona Sea considerada responsable Lo procesa Lo manda a juicio Y arreglate como puedas En el juicio Pero en el interim Va preso Y ahí es donde tiene La cuestión La importancia simbólica Política Digamos Te casan a vos Te acusan de algo Te meten preso Y para la opinión pública Si sos un político Quedaste escrachado Porque quedaste preso Y después arreglate Que te suelte el oral El fallo Mirá esto A ver Habría existido Una intencionalidad Cuanto menos Desde algún sector oficial Estamos hablando De 2015 El gobierno de Cristina Fernández De Kirchner De instalar la idea De una muerte voluntaria Privada Y en soledad De Nisman Pero había Pero había una fiscal Que estaba diciendo No hay prueba De una tercera persona Hay algo acá Que es complicado Para nuestro oficio Para nuestra profesión Porque el juez Ercolini Lo que está diciendo ¿Qué tiene que hablar En un juez federal Sobre lo que hace la prensa? Bueno Ha hablado Nosotros vamos a ser procesados También Ha hablado Y ha hablado mucho Mirá Si vos lees Con letra fina Las seiscientas y pico De páginas Hasta podemos ser Encubridores Porque dice Que había un sector De la prensa Que él identifica Como medios Afines Al anterior gobierno Lo cual es una valoración Política Que hace un juez En el marco De una resolución Que intentaron También instalar Esa idea De que se había Suicidado Si pero eso Suponete que te lo puedas Suscribir eso Un aparato De propaganda oficial Que instaló Pero fracasó Porque en verdad Los medios opositores Para el común De la opinión pública Vos lo veías En las encuestas Nisman Nisman Lo habían asesinado Incluso Incluso Cuando algunos De nosotros Decíamos Muchachos Esperen que todavía No aparecen pruebas Bueno Para el fiscal Y lo discutía Con Rubén Martín Llevamos años Discutiendo esto Como dos viejos borrachos Igualmente Rolo Quiero aclararles algo La razón Pero esperá que no estás abierto Pero en seguida Vamos a hablar con Rubén Martín Sobre nuestras viejas polémicas Al respecto Bueno La última cuestión Que parece irrelevante En todo esto Tampoco le cree El juez Ercolini Alago Marcino Cuando él da la explicación De por qué Compartía una cuenta Con el fiscal Nisman En el Merrill Lynch De Nueva York Que tenía depositado 600 mil dólares Pero no le interesa averiguar Por qué Nisman Tenía esa cuenta ¿Quién le pagaba? No La guita se la daba A Estados Unidos Se la daba Un servicio de inteligencia Se la daba Estefanini Que es un financiista prófugo ¿Cómo tenía esa guita? Es buenísimo el interrogante Porque hay una causa Por eso Porque digo Una cosa es investigar A la víctima Y otra cosa es investigar Los manejos Alrededor de la víctima Tal cual ¿Y? Está paralizada Esa causa Que la tiene otro juez No, Ercolini Pero la tiene otro juez De Comodoro Pi Está paralizada Desde hace dos años Pero esto es lo que te digo Bonadio Bonadio se tapa un ojo Dice No, no me interesa Lo que diga Noble Van a juicio oral Este, Ercolini Lo mismo No, no me interesa Lo que pasó Un sistema acusatorio Una persona que está procesada Y que va a juicio Probablemente transita en libertad Bajo el pago Las dos visitas Estaban en Europa De enero de 2015 De Nisman Según el juez ¿Por qué? Porque recordemos Nosotros lo contamos aquí Que la Comerci no se va Nada Nadie registra Que haya vuelto Vale Park Y Nisman tiene Por lo menos Un mensaje de Whatsapp Con una periodista Posteriormente Y le entrega A un policía Un sobre Para que se lo lleve A otro periodista De Infobae Pero ese hecho En particular De no haber participado Del momento De la muerte Del disparo De la muerte No lo exime De la pena Porque lo pusieron Como partícipe necesario Y la pena es la misma También Pero tienen que encontrar Una hipótesis Por ahora No hay hipótesis Él participó De una secuencia Que llevó a matarlo A Nisman ¿Por qué lo mataron? A la justicia penal No le interesa Por qué lo mataron Hablemos un poco De los periodistas Que ahora estamos En los dictámenes De la justicia federal Algunos comunicadores Afines Afines al anterior gobierno Se entiende Se permitían Discrepar Con las afirmaciones De la presidenta Ojo ¿Recordás? ¿Qué afirmaciones? Porque Cristina Hubo dos versiones De Cristina En un primer momento Cristina dijo Dio a entender En esa conferencia En una cadena nacional Que estaba Con la silla de ruedas Que Nisman Se había suicidado Y después dijo Acá detrás de esto Hay un complote internacional ¿A quién le servía Nisman muerto? Y dice Enemigos que no identificó Es pocos días después ¿En qué Cristina? ¿La del suicidio O la del crimen? La primera del suicidio Y luego la que cambia La versión El juez dice Bueno cambió la versión Pero en realidad No fue muy clara Fue en términos confusos Entonces nos quedamos Nos quedamos con la primera Porque es la que más Cierra con esta historia Es la que más cierra Con esta historia Del homicidio No hay Pero por eso te digo Quiero decir Que se supone Que un dictamen judicial Debería reconstruir Con un poco más De matices La cuestión Enganchan para un lado Encadenan las cosas Y lo que queda Al costado Aunque sea relevante No les importa El fallo tiene Una sumatoria De indicios Que si vos lo pones En una línea de tiempo Y le pones Como si fuera Un guion de película Te da a pensar Lo que pasa Que hoy por hoy Esto es un fallo De un oficialismo De una escritura Tan oficialista Tan afín A la teoría De los Que defendieron Los propios Los que ahora Son funcionarios Del gobierno Patricia Bullrich Waldo Wolf Laura Alonso Que esto Es como Un fallo oficialista Directamente Porque toma Lo que decían Los diputados Del PRO Tal cual Dos datos importantes Rolo Respecto de esto Diego Lago Marcino Con un altísimo Grado de probabilidad No va a apelar Este fallo Quiere ir Rápidamente A juiciar al público Pero va a ir A juiciar al solo Bueno Este es el problema Si no hay Hipótesis de crimen Si él no apela Es presumible Que la fiscalía Va a apelar Hoy hubo Un movimiento De lobby Furioso En tribunales Para que la resolución Saliera con la prisión Preventiva Y Ercolini Se negó A firmar eso Pero hubo un lobby Muy fuerte En Comodoro Pi Para que firmara eso Lo que va a decir En Lago Marcino Es Yo quiero ir Rápidamente a juicio Y como tiene Una restricción A su libertad Está con tobillera No puede salir Del país No se puede Alejar De su casa Sin avisar Esa restricción De la libertad Hace que el juicio Tenga que hacerse rápido Si el juicio Se hace rápido Lo único que tienen Es un partícipe Necesario De un crimen Cuyos autores No están Es imposible A ver A Rubén Martín Que desde la primera hora Sostiene que a Nisman Lo mataron A ver ¿Cómo me explica todo esto? No solamente lo sostengo Lo puedo probar Y ambos dos Tienen la pericia Que yo presenté Tanto a la querella Como en su momento A Viviana Fein Que en ningún momento Ni siquiera gendarmería Aplicó las técnicas Que yo sugerí Es más Gendarmería presenta Un informe De casi 600 700 páginas En donde Adquiere ribetes De novelas De ciencia ficción Policial En realidad Era una pericia En mi barrio Se llama Zanata Rolo Eran dos pericias Que se resolvían En 10 horas de trabajo Pero definían Claramente Que era un asesinato Pero al margen De todo esto Les aclaro Que hay dos puntos Que nunca nadie mencionó Alberto Nisman Era poseedor De una pistola De idénticas características A la titularidad De la pistola Estaba en la baulera De la madre Estaba en la baulera Pero lo que ustedes No se dan cuenta En realidad Mucha gente Incluso el poder judicial Le pasó inadvertido Es que en realidad Esto pudo haber convertido Se pudo haber convertido En un crimen Casi perfecto Pero alguien se dio vuelta Y es evidente Si el registro nacional De armas El antiguo renal Hoy ANMAC Hubiese querido Simplemente Invertir las numeraciones De la pistola Que estaba en la baulera Era la de Diego Lagomarsino Y la de Diego Lagomarsino Adquiría el número De la que La que estaba La que se encuentra En el hecho Era un suicidio No sé Acá hay alguien Que se dio vuelta O no quiso Con el gancho Claro Una cosa es Vos me das una mano Para cambiar una numeración Y por ahí Recordemos que en ese entonces Están en manos De la cámpora Si haces memoria La cámpora manejaba Todo el renar Pero el momento final Del baño En la Argentina ¿Quién lo puede Reconstruir también? Donde todo sale mal Rolando Cualquiera Cualquiera puede replicar La escena Es más Sin dejar huella Estaba acá El perito Ignombrable Para mí De Diego Lagomarsino En el cual decía No, en un baño No se puede trabajar Rolando Yo he estado En homicidios En donde se perpetró Un fitito No podés limitar El análisis De un asesinato Al espacio Que vos tenés Te adaptás En la investigación Al espacio Que se presenta En la escena Puedo respecto De eso Es cierto Lo que dice Rubén Pero el fallo Dice expresamente Que al momento En que se produjo La muerte De Alberto Nisman La puerta del baño Estaba cerrada Entonces tenés Lo dice el fallo De Ercolini Lo dice el fallo De Ercolini En un habitáculo De 1,98 Por 2,02 Estas son las Dos tipos salieron Sin dejar manchas Exactamente Con la puerta cerrada Lo mataron En realidad nunca fueron Que es en lo que yo estoy Vos no suscribí La de los dos No, no Esto fue uno Que lo madrugó Lo dije Creo que en los primeros Die días Así nos conocimos Con Spótico Tenemos que agarrar los videos Fue alguien Con el uniforme De personal de seguridad Del edificio Subió 3 de la mañana El otro estaba Medio grogui Se levanta Le tocan timbre Si señor Le abre la puerta Le franquea la puerta Lo reducen De un golpe En la nariz O en donde fuese Yo creo que En función de la fractura Que después aparece Un golpe en la nariz En la nariz Cuando vos Te reciente levantas De dormir Y te deja Medio en órbita Medio en órbita Digamos Reducido Te llevan al baño Y yo les aclaro Si no me lo creen Lo puedo ensayar Con acá el amigo Trebuc Yo lo llevo a un baño Y les digo Que yo Lo liquido Y salgo En serio Ese espacio es suficiente A ver ¿Quién se ofrece El voluntario Juan? Trebuc Es histórico Hay una última cosa Del fallo Que es también llamativa Desapareció La obra de la muerte Claro Lo que era fundamental Para los peritos De Arroyo Salgado Tal cual Desapareció Porque era un elemento flojo Los peritos de la querella Decían que había sido A las 8 de la noche Del sábado Los peritos de la Corte Suprema Dijeron una ventana Entre las 10 Y las 15 horas Del domingo Y el peritaje De gendarmería Dijo A la madrugada Del sábado El juez No dice nada No dice Fue a tal hora Dice la ventana El periodo Pero la criminalística No enseña que es fundamental La data de muerte Con la punción Con la punción De humor vitrio Se determina con una precisión De un par de horas Y más cuando tenés El óbito fresco Recién obtenido No es que No es que lo encontramos Como en el caso Por ejemplo De Santiago Maldonado Que lo encontramos En donde darle precisión Después de los 90 días De los De los 60 días Es casi imposible Darle una precisión de horas En el caso de Alberto Nisman Se podía determinar perfectamente Y no se hizo Señores Adrede En una escena Créanmelo Tienen videos De criminalística A rolete En el internet Nunca en una escena De un hecho De homicidio O de muerte dudosa Entran más de 4 personas Faltaba la caballería De Coster Ahí adentro Nada más Simplemente a los fines De ensuciar la causa Y quiero decirte algo más La prisión preventiva Es un solo fin Y hay que decirlo A ver si se quiebra Es para quebrarlo Yo también lo pensé Es para quebrarlo ¿Qué quiero decir? A ver El procesamiento De Lago Marcino No aparece Insistimos en esto No aparece ningún elemento Nuevo fuerte A todo lo que había Salvo a la pericia De gendarmería Que nosotros la venimos discutiendo No aparece un elemento fuerte Como para decir ¿Sabe qué? Solamente esto Que el juez no le creyó Que es otra mirada Hay como una interpretación De lo mismo Más o menos De lo que había Pero con estos detalles Esto no excluye Los puntos oscuros Por ejemplo Lo que yo les venía diciendo antes El borrado de las computadoras O por ejemplo esto El kiosquito de diario Fantasma Transmití cómo poner el dedo Cómo cargarla Cómo descargarla Me dijo Igual no te preocupes Porque no la voy a usar Nunca más Nunca más El famoso 18F El 18 de febrero Yo fui a ver un cura Hacía mucho que no Que no me acercaba A un cura Sí a Dios A mi forma Pero no a través de mi iglesia Y le pedí por el alma de Alberto Que haya sido lo que haya pasado Y El padre me El padre dijo Dios lo perdonó Aunque el secreto Se apoderó del expediente La palabra homicidio Ya se instaló en la causa Por la muerte de Alberto Nisman Diego Lagomarsino Custodiado Acusado de partícipe necesario Del crimen Y con una tobillera electrónica Va a defenderse De las acusaciones El único que te puedo decir Que yo el domingo Que fue la fecha de muerte De él No estuve Y yo no fui Es muy difícil Tener que andar diciendo Yo no maté a alguien El fiscal Eduardo Tallano Presentó un dictamen De más de mil páginas Ante el juez federal Julián Ercolini En donde repasa El devenir de la investigación Y plantea una nueva serie De interrogantes Para Tallano En base a la pericia De gendarmería Está claro que a Nisman Lo asesinaron También que Lagomarsino Fue, dada su confianza Con la víctima El encargado De introducir el arma En la escena del homicidio Con una mano Sobre la suya Con un dedo Sobre su índice flácido Casi inerte Aprietan del gatillo De la pistola Calibre 22 Oportunamente ingresada Al departamento Por su asesor Diego Lagomarsino Luego Armaron la escena De un suicidio Que no fue Así Habrían asesinado Al fiscal Alberto Nisman Según el peritaje Realizado por la gendarmería Uno de los nuevos Interrogantes de Tallano Es el misterioso Puesto de diario Fantasma Que estaba Frente a las torres Le Parc Se trata de un kiosco Sencillo Que cerró Al día siguiente De la muerte de Nisman Los vecinos Dijeron que les llamaba La atención Que siempre tenía Muy poco material Para vender Y que el diariero Era un hombre Muy formado Según los vecinos Era una persona Muy por encima De la media De lo que puede ser Un vendedor de diarios Muy formado Incluso en política O economía El kiosquero Volvió a los seis meses Y volvió a desaparecer Pero las sospechas Se acrecentaron Cuando el gobierno Porteño Informó que el puesto No tenía ningún permiso No hay nada Que me indique Que no sea suicidio La logística es argentina El asesino Entró Desde Uruguay Con un pasaporte falso Y se fue al día siguiente Con el pasaporte falso Tocó Uruguay Y siguió Muy lejos Eso lo dice Un servicio de inteligencia Tranquilo Más no le digo No puedo Otro es el papel Que jugó Un grupo de agentes De la prefectura naval Que avisaba Cada vez que Nisman Entraba y salía De Leparc Curiosamente Nadie sabe A quién le reportaban Esos movimientos Y a estos espías Imaginarios o no Se suman en el informe De Taiano Otros espías reales El fiscal detectó Que hubo Un aluvión de llamadas Ese fin de semana Entre miembros de la SIDE Varias horas antes De que se supiera De la muerte del fiscal Este grupo de personas Que hablaron Durante todo el día 18 Eran el señor Pocino El señor Masino El señor Estiuso El señor Milani El señor Mena Hablamos de un Entrecruzamiento De llamados Sobre el que yo Estaba trabajando Que es una intercomunicación De 6, 7 personas Durante todo un día Desde las 9 de la mañana Del día domingo Hasta las 11 Casi de la noche Del día domingo El fiscal evaluó Los antecedentes Del Agomarsino Para sumar pistas A esta historia De espías No entiende por qué Un simple técnico informático Viajaba con Nisman A Chile Compartía con él Una cuenta En los Estados Unidos Accedía a información Clave Y a esto se suma Quien contactó Por primera vez Al Agomarsino Con Nisman Carlos El Moro Rodríguez Un ex agente De inteligencia Y además La mucama De Nisman Lo conocía Al Agomarsino Con el nombre De Julio Quien es realmente Diego Agomarsino A ver Todos estos puntos oscuros Nosotros los hemos ido Contando Porque hasta Incluso en un primer momento Yo era de lo que pensaba Que Agomarsino Estaba en problema Era un hombre Que había Conocido A Nisman En los tribunales De San Martín O sea Un hombre vinculado Había hecho Digamos Trabajos informáticos Para la justicia Daba para pensar Que era un topo De algún servicio De inteligencia Daba para pensar Una cantidad de cosas Pero a lo largo De estos tres años No pudieron ser probados No le encontraron nada Si se trataba Si no estaría acusado Del crimen directamente Claro Pero si tratándose De un potencial Agente inorgánico Que él niega Haber sido de los servicios Pues claramente Entonces no lo van a encontrar Hablaban reciente Está bien Pero algo más No podían haber encontrado Sí No encontraron nada más Y mirá que lo caminaron Por eso Mirá que lo caminaron Bueno Hablaba Rubén Martín ¿Qué cree usted? ¿Que es un agente o no? Es un inorgánico De hecho De hecho A él lo contrataron Para dar seguridad Y a otros Los contratan Para violarla Es la verdadera historia De la SIDE Aparecía por allí Mencionado El quiosquero El quiosquero Supuesto espía Mirá Nos enteramos Que tiene nombre Alfredo Juan Zabaleta Y declaró en la causa Y declaró como testigo Y el fiscal No le creyó A punto tal Que terminó secuestrándole El teléfono En el momento De la declaración Aparece mencionado Ahora En la justicia federal Apareció el quiosquero Aparece Aparece él Reiteramos Alfredo Juan Zabaleta Es la persona Que estuvo declarando Como testigo No le creyeron El relato Según cuenta El juez Fue errático Fue contradictorio Y por eso Suspendieron La declaración Le secuestraron El teléfono Y desde allí En adelante No pasó nada Más con él Está mencionado El fallo Como un presunto Indicio De actividades De inteligencia Contra Hay que decir También Que procesaron A los cuatro policías Que formaban parte De la custodia En ese caso Por el delito De incumplimiento De los deberes De funcionario público Básicamente Porque Descubrimiento Sí Porque hubo momentos En que lo dejaron Solo a Nisman En un momento Lo dejaron solo Con Lago Marcino Y después lo dejaron Solo a la noche Lo que hay que decir aquí Que Nisman No lo dejaba entrar Que nunca se quedaban A la noche Ni esa noche Ni los diez años anteriores Que había tenido victoria Pero por esto Que te digo Que la interpretación Del juez Es como si fuera Un diputado Está actuando Como lo mismo Que decimos siempre De Bonadio Parece que El fallo De dólar futuro De Bonadio Es casi el fallo De un diputado Del pro Y acá me parece Que va lo mismo Está actuando Como un diputado Digamos No como un juez Que debería escuchar Versiones y comparar Pero hablando Recién mencionábamos A Bonadio Y una de las cosas Que desde hace un tiempo Está circulando Es que la base Del procesamiento Para Cristina Y todos sus muchachos En la causa Del memorándum Es la cuestión De las circulares rojas Las famosas células rojas De Interpol Que el kirchnerismo Habría hecho movimientos Para levantarlas Para favorecer A los iraníes El titular Interpol De esa época No solo lo declaró En su momento Sino que está pidiendo A grito Venir a declarar Que él no hizo Ningún tipo Ningún movimiento Fue publicado En el New York Times Ahora Sin embargo Bonadio dijo Que él no lo quiere Escuchar Y que vaya a la causa De juicio oral Y que en todo caso Lo traigan a declarar Para el juicio oral Mucho más aún Porque si no se cae El procesamiento Y en buena medida Además El juez podría Llegar a tener que decir Bueno Donde dije digo Digo Diego Y corregir Sobre su propia resolución Hoy el juez Claudio Bonadio Dio por clausurada La instrucción Que significa esto Hasta acá Investigué yo De ahora en más Esto pasa a juicio oral Y en el juicio oral Vayan y digan Todo lo que tengan que decir Incluso Cítenlo en el juicio oral A Ronald Noble Para que él venga Y diga allí Que nunca quiso Que nunca hubo Un pedido formal De levantar Las alertas rojas Contra los iraníes Esto significa Que no hubo Intención No, no importa Si hubo No hubo intención Se pueden poner De acuerdo Para matarlo Pero si no lo matan No hay delito Y esto es lo que dice Ronald Noble Que nunca se concretó El levantamiento De las alertas rojas En consecuencia No se puede haber encubierto Un delito Que nunca se cometió Igual la ha habilitado La feria La feria está habilitada De hecho porque hay detenidos Siempre que hay un detenido La feria queda habilitada Esta es la causa Por la cual Cristina Fernández Quien en algún momento Tendrá que enfrentar En el Senado Un pedido de levantamiento De sus fueros Ahora se acuerdan La campaña de Cristina Cuando Cristina arma Unidad Ciudadana Dice Tenemos que defender En el Congreso Defendernos del ajuste Que se viene El ajuste ya llegó Ya sabemos La reforma previsional Se viene El aumento En el boleto Del colectivo Pero hay un detalle Cristina La que iba a defendernos Del ajuste No aparece No apareció Por el Congreso No fue ni a la reunión De comisión Ni a la reunión De donde había que votar Cristina no aparece ¿Dónde estará Cristina? Cuando uno lee En las portadas De algunos diarios Que la pobreza Está disminuyendo Se vienen muchas cosas Si es que no decidimos Frenar el ajuste Con nuestro voto El 22 de octubre Conmigo no van a poder ¿Saben por qué? Porque voy a representar Siempre los intereses Por los cuales Estoy votada Como siempre Lo hice Hacer honor Hacer honor A lo que la gente vota Bueno y es la llegada De la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner De 10 de la mañana Llegó puntual Habían dicho que esa Era la hora En la que iba a llegar Y finalmente Bueno ahí va la ven Saludando Senadora Cristina Fernández de Kirchner Juráis a la patria Por Dios Y estos santos evangelios Desempeñar debidamente El cargo de senadora Que ella os ha confiado Se juro Si así no lo hicieres Dios y la patria Os lo demanden Hasta ahí llegó la lucha El 20 de diciembre El Senado constituyó La comisión de presupuesto Y Hacienda Para tratar La reforma tributaria Y el presupuesto Para el año 2018 Sin embargo La noticia Que más impactó a todos Fue que la ahora Senadora Cristina Fernández de Kirchner Se permitió Su primer faltazo No sé La razón De la ausencia De la senadora Fernández de Kirchner Habían avisado Que todos iban a venir Hoy se constituía La comisión Con lo cual Era importante La presencia La verdad Que no sé La razón Por la cual No vino Hoy la expresidenta Faltó Por segunda vez Consecutiva Al debate Por el proyecto La asistencia De Cristina Era un misterio Hasta que Durante el debate Tuiteó una foto En la que estaba Reunida con sus senadores Hace instantes Reunión del bloque De senadores Frente para la victoria Partido Justicialista Mañana el proyecto Va a ser tratado En el recinto Y todas las expectativas Están puestas En si la expresidenta Va a ausentarse Por tercera vez Consecutiva O no Cristina Abandonó La lucha ¿Dónde está Cristina Esteban? Bueno Ahí apareció En la foto Una foto Que refleja Lo que es hoy El kirchnerismo En el senado Una fuerza Absolutamente Minoritaria Se mostró En el instituto Patria Que queda A tres cuadras Del congreso De la nación Hoy pegó El faltazo En la comisión De presupuesto Que finalmente Dio dictamen Favorable Y mañana Va a sesionar Seguramente Se va a aprobar Todo un paquete Impositivo Muy grande Seguramente Juan Es el que viene De diputados Exactamente Exactamente A la sesión Va a ir Cristina Aparentemente Te digo la verdad El gobierno No le cambia mucho Esto Hoy Cristina Es menos que Pichetto En el senado De hecho Hoy Los senadores De Pichetto Le dieron el ok Al gobierno Y le dieron El dictamen Favorable Es decir Con Pichetto Tiene todo Cerrado el gobierno Los votos De Cristina La verdad Ni fu ni fa Son ocho Acordate que El conflicto Con la reforma Previsional No lo tuvieron En el senado Nosotros estamos Transmitiendo Acá En tercera posición Cuando se aprobó En el senado Sin pena y sin gloria La reforma Previsional En cambio El debate Y el quilombo Vino cuando llegó Diputados Pero por esto De que nosotros Le venimos diciendo Que el ajuste Ya llegó Si no No creen La reforma Previsional Primero La manera En que está Buscando el gobierno Levantar Algunos impuestos Y manotear Algo de guita Para tapar El déficit fiscal Pero ahora Llegó algo Que venían pisando Durante la campaña Electoral Que es el aumento Del boleto De colectivos Y de trenes En su momento El ministro De transporte Guillermo Dietrich Había anunciado Que el boleto Iba a pasar De 6 a 11 pesos Lo mandaron Callar Le pegaron Un sosegate Que le hicieron Callar la boca Y durante la campaña Electoral No se habló Del aumento Del boleto De bondi Arangura En si Siguió aumentando Las tarifas A ritmo Sin importarle demasiado Solamente pisó El último aumento Para después De las elecciones En el cambio En el caso De los bondis Hicieron un acuerdo Con la dirección De la unión Trambeos y Automotores Del sindicato Todos calladitos Y el aumento De bondi Se pasó Para más adelante Pero el futuro Ya llegó Y Juan Enrique Tiene los números Porque se viene El aumento Del bondi Claro Vamos a ir a gamba Ahora me parece Y vos hablás De la justi Tiene que ver Con que Cuando el transporte Es barato O está subsidiado Quiere decir Que estás dando Un salario indirecto Si vos sacás El subsidio Pero acá está muy barato Comparado con No sé Brasil Es barato Eso quiere decir Rolo Quiere decir Que vos le estás dando Un salario indirectamente A la gente Cuando vos le sacás Subsidios Y aumentás el transporte Y le estás Le estás sacando salario Prácticamente Le estás sacando salario La gente puede comprar Menos transporte Porque en definitiva ¿Quiénes son los que toman El bondi? Los que toman el bondi Son los trabajadores Rolando El trabajador Es el que pierde Directamente Y mirá los aumentos En el año 2000 Estaba 75 centavos El mínimo Y si nos remitimos Al año 2013 El aumento Fue de 75 centavos A 2 pesos con 50 Un 350% Comparado con la inflación Del 900 Claramente No acompañó La inflación El salario Era más fuerte Comparado con el transporte Después vino el 2016 Pero ¿Qué agujero Le provoca ahora En subsidios Al presupuesto? Claro Los subsidios al transporte El golpe más fuerte Fue acá ¿No? Ahora Si hablamos de números Recordá que en esta semana La semana pasada Le sacamos a los jubilados 100 mil millones de pesos Que también toman transporte Bueno El número Clarísimo Rolo Acá viene Mirá El número Estamos hablando De 66 mil 351 millones de pesos Esos pesos Que salen de ahí Tiene que ver Con lo que vos decís Todas las semanas Todos los días El déficit fiscal Pero ¿Quién los paga? Que algunos Y hay que decir Que el déficit fiscal Se ha convertido Agregado a los servicios De la deuda En una bomba de tiempo Tanto para economistas Ortodoxos Como para economistas Heterodoxos Todos aquellos Que no están En la sintonía Del gobierno Por uno y otro lado Dicen Cuidado muchachos Con el déficit fiscal Y vamos sumando Rolo Vayamos sumando En la entrevista Que dio el cine Lo dijo Macri Sí pero lo dice Sonriendo y con optimismo Con esperanza Mirá Rolando Había un tema No iba a ser gradual El aumento Iba a ser 50 centavos A partir de enero Por mes 50 centavos Tiene que ver Con la gradualidad De la quita de retenciones O sea que vos decís Que viene un 2018 Con 50 centavos De bondi por mes En definitiva Lo que se está definiendo Va a ser de dos golpes En marzo Va a ir a 8 pesos Y después va a ir En septiembre A 13 pesos Va a aumentar Un 100% Pero claramente También Rolo Tiene que ver Con un tema Del día de hoy El dólar Está tocando Los 18 pesos Con 60 Y que sucede En una economía Dolarizada Lo que se viene Detrás del dólar Es el aumento De los combustibles O sea que No se va a escapar No se va a escapar El transporte Porque seguramente Antes de fin de año La nafta El gasoil Tenga un golpe Del 5 o el 6% Y recordemos Que hace un mes y medio Aumentó No hace mucho El dólar Va a golpear Sobre todo Los precios La economía Rolo Nosotros les veníamos Contando Que había mucha inquietud Mucho pase de factura Entre los oficiales De la armada Por lo que sucedió Con el submarino Ara San Juan Y esto ahora Está plasmándose En documentos Confidenciales Que están trascendiendo Que confirman Lo que nosotros Les veníamos contando Que nos venían Diciendo las fuentes Es más Como parte De esos documentos Figura La preocupación Porque los oficiales Estaban hablando ¿Con quién? Con nosotros Con los periodistas Y haciendo trascender Su malestar Pero antes Si estás buscando Una puerta de calidad Diseño y seguridad Nosotros te recomendamos Artestamp Líderes en el mercado Con más de 50 años De trayectoria Artestamp Más de 60 años Haciendo puertas Para cada estilo Y necesidad Diseño Mayor calidad Mayor durabilidad Mayor resistencia Conozca nuestros productos En las principales Casas de aberturas De todo el país Artestamp Punto com punto ar Estuve en el juzgado De Caleta Olivia Y la verdad Que me hice documentos Estremecedores Te diría yo ¿En qué sentido? Respecto a la condición De Para usar la misma palabra Del Auditor General De la Armada Innavegabilidad Del submarino ¿Vos te estás refiriendo Puntualmente A Lara San Juan? Sí, sí ¿Innavegabilidad Para el último viaje? Sí En septiembre De este año El último informe De la Auditoría General De la Armada Da cuenta de ello Y estaba en prioridad Uno El ingreso a dique seco Para reparar Desde escotilla Hasta batería Etcétera O sea Concretamente Una embarcación Que no estaba En condiciones de salir Sí Lamentablemente Y los mandaron igual Esto es muy fuerte De velador Y los mandaron igual Y eso es muy duro O sea En septiembre Estaba hablando Un mes antes De la salida Un mes y medio Sí De la salida Del submarino Digo ¿Y esto cómo cae? ¿Esto cae como una bomba? Y yo Lo vi Esos documentos El lunes Al mediodía Allá en Caleta Y te puedo asegurar Que Que no solamente Me la pasé vomitando Sino que no pude ni dormir Porque Te lo cuento así Porque son muchos documentos Acerca de Por ejemplo Yalecos salvavidas vencidos Unos trajes MK3 De rescate Vencidos Un montón de cuestiones Una serie de irregularidades Una serie de irregularidades Que dan cuenta Aparte De Mal estado Por ejemplo De los sensores De oxígeno Y de hidrógeno Bueno Una lista Que como ya Como ya no es secreto En Yo estoy Quiero estudiar todo Pero Ya lo compartiré Pero la verdad Que vos lo ves Y decís A ver Si vos decís Bueno tengo un problema Bueno Vemos como lo solucionamos Pero una lista Que es estremecedora De verdad La desaparición del submarino De decirlo O de No sé De ignorancia De negligencia Respecto a su plataforma continental Bueno El por qué Está muy claro Desde el momento Que perdimos la guerra De las Malvinas Cada vez que hay una guerra Siempre hay después Un tratado de paz Que no es más que El nombre eufemístico Que se le da A la capitulación Y al reparto Del botín Y bien El reparto del botín Que nosotros hemos sufrido Luego de la guerra De las Malvinas Tiene que ver Con todo esto Tiene que ver Con un desmantelamiento De todas Nuestras estructuras De defensa Tiene que ver Con la instalación Frente a ¿Está escrito en algún lugar Que la Argentina No puede tener buenos submarinos? No No está escrito Pero está implícito Si en el tratado de paz Está implícito En el acuerdo de Madrid ¿Qué es implícito? ¿Qué dice? Y que si uno lee la letra Dice que pone un montón De condiciones Para las navegaciones Y todo eso Y después siempre ¿Quién lo firmó El acuerdo ese? Menem Presidente Cavallo Canciller En Madrid En febrero De 1990 Fue antes de los ositos De Winniepud De Itela Fue Cavallo Canciller Recordemos Y después Cavallo Ministro de Economía Fue el responsable De que se cumplieran Muchas cláusulas Que tuvieron que ver Con ese acuerdo de Madrid Y que esas cláusulas Eran básicamente ¿Cuál iba a ser El botín de guerra Que se iban a llevar Los ingleses? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Las privatizaciones Pero no hubo Capitales ingleses Todas las privatizaciones Mirá ¿No te llama la atención Que eran casi todos Capitales españoles? Sí Que competían Por ejemplo En telecomunicaciones ¿Competían y le ganaban A los gringos? ¿Cómo? O en aviación Que una Iberia Le ganara A una American Airlines ¿No te llamaba La atención? Bueno Puntualmente El caso de Iberia Es el más notable Es el que Devela Toda la incógnita Al caso Iberia Iberia Se hace del control De aerolíneas argentinas Luego Como le va mal Con el negocio Aparece un testaferro Un tal Marsans A quien le cargan Con toda la culpa Después aparece Como siempre A la geopolítica inglesa Hay que sacarle el sombrero Que se encargan De hacer que su enemigo Haga lo que ellos necesitan En el momento Que se haga Y que se renacionalice Aerolíneas argentinas Con bombos y platillos Igualmente tienen Una intervención Mucho más directa Mucho más a diario Sí, pero para Déjame terminar Con el ejemplo de Iberia Que es el más patético Y años después De todo esto Nos enteramos Que Iberia Es propiedad De la British Airways Cierto Y esto se da también Con Repsol Y la British Petroleum Se da con todas Las empresas Que mayoritariamente Se llevaron Nuestras privatizaciones O sea que hay más capitales británicos De lo que nosotros imaginamos Fue un acuerdo Firmado en Madrid Apareciendo las empresas Españolas Como testaferros De empresas británicas O por eso El ARA San Juan Lo intentaron reparar Malamente acá Te pongo el ejemplo De lo que está pasando Ahora mismo Compró los aviones Así que puede comprar Compró los super Etendard a Francia Ahora Hace nada Perdón Vamos a eso A eso casualmente La Argentina No le compró Los super Etendard a Francia Francia gentilmente Y a precio simbólico Le entregó a la Argentina Los super Etendard Viejos Betustos Aviones Que ya no los necesitaba Porque si la Argentina Salía a comprar aviones En el mercado De la aviación Nunca iba a poder comprar Siempre lo dijeron Se negoció primero El Eurofighter El Eurofighter Se iban a decir Los ingleses No muchachos Ese avión Lo hacemos nosotros No Después Se evaluó El avión surcoreano No De ninguna manera Se evaluaron Los aviones rusos Que hubieran sido ideales Los aviones rusos Porque Con Rusia No tenemos Ningún tipo de hipótesis De conflicto Ni aparentemente Por como viene La geopolítica Nunca se sabe Pero Aparentemente Todavía No se manifestó Ninguna hipótesis De conflicto con Rusia Entonces A esos Hay que comprarles Porque en la medida Que le tenemos El desarme Del hecho De que la Argentina No haya podido Patrullar con submarinos Adecuados Y no tenga Digamos Buenas naves Para patrullar Sigue teniendo que ver Con la guerra marina Tiene que ver Desde ya que si La falta de mantenimiento Tiene que ver Con nuestra falta De presupuesto Nuestra falta De presupuesto Tiene que ver Con todo este Gran embrollo De la deuda externa Hasta que los argentinos Nos avivemos Denunciemos Ese trató El otro día Estuve con Pino Solanas Me lo crucé En un programa También Pino Solanas Es el único Dentro del Senado Que está denunciando Esto sería bueno Que lo impiten A Pino Solanas El único El único Políticas Políticas Geopolíticas Y económicas Y el tema De las privatizaciones Muchísimas gracias por venir Nosotros nos vamos Esto fue Tercera posición Hasta mañana Este verano Tu avance Lo hace posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!